Desenmascaran la verdadera relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue siendo dando que hablar en los medios, con revelaciones continuas que arrojan luz sobre su matrimonio. Ahora, en una exclusiva de Socialité, el periodista Javier Seriani ha sacado a la luz nuevos secretos, destacando la negativa de Elizabeth a abandonar a Levy a pesar de ser consciente de sus infidelidades. El periodista continuó explicando que, a pesar de las múltiples traiciones, Elizabeth optó por permanecer al lado de su esposo. Él empieza a acostarse con todas las protagonistas de las novelas y Elizabeth, en vez de tomar una actitud de separación, elige quedarse dentro de esta pareja con todas las infidelidades públicas, afirmó Seriani. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!